Si tú hicieras fuercitas con un orangután o un gorila, te destrozaría los brazos por completo. ¡Cielos, qué macizo! Y antes que nada, esto es un orangután y esto es un gorila, para que no los confundas. Estos animales son conocidos por tener un pecho fuerte, manos con fuerza de agarre descomunal y brazos definidos y poderosos. A pesar de ser frugívoros y herbívoros, o sea que comen fruta y verdura junto a unos cuantos insectos, desde que son pequeños tienen la necesidad de trepar árboles para obtener alimento. Estas trepadas necesitan del desarrollo muscular para ser eficientes y no morir. Igual son territoriales y necesitan de la fuerza física para pelear. Su anatomía y genética los hace fuertes desde bebés y gracias a sus capacidades, se pondrán ultra fuertes desde una temprana edad para ser uno de los animales más poderosos.